Minuto cero en acción. Sábado 29 de junio de 2024, el estadio Hugo Palenque de Chayapata fue escenario de la segunda fecha de la Liga Femenina del Fútbol Boliviano. 500 espectadores aproximadamente se dieron cita para el partido entre Independiente y Always Ready. El partido dirigió el partido Lidia Diego de Oruro, cooperada por Carmen Malcu y Sara Aranubia de Chukisaca. El partido arrancó a las 3 de la tarde y al minuto Ana Paula Sojas marca el primero para el equipo visitante. La alegría de las jugadoras de la banda Soja con ese gol de Camarín generando tranquilidad en su equipo. En el minuto 10 aparece en previsión al arco norte la experimentada Carla Ticona y se produce el penal. Daniela Chiri, la arquera, cometió la falta y Ticona marca el segundo gol para su equipo. Un minuto después, ante los señores defensivos, Mayli Miranda aprovecha la ocasión para marcar el tercero a favor de Always. Y celebrando de una manera especial. Pasó la media hora y el equipo de Always buscaba de manera insistente el balón se estrella en el travesaño. Otra salida por derecha con proyección al arco de Independiente de Chayapata. Un rebate que también llega al horizontal. Las jugadoras de Independiente, desconocidas en el primer tiempo, intentaban proyectarse pero no podían. Terminaban perdiendo los balones. El equipo de la visita no perdonaba. Otra llegada en el minuto 33. Ana Paula Lojas saca el demate y marca el segundo de su cuota personal y el cuarto para su equipo. Fue una jornada especial la que se vivió en Chayapata, capital de la provincia de Maroa del departamento de Ruro. Con cielo azulado y una temperatura de 16 grados centígrados. En el minuto 38 vuelve a aparecer Mayli Miranda para marcar el quinto gol y el segundo de su cuota personal. Lidia Diego con un minuto de tiempo de adición dio el pitazo final de la primera etapa. La banda de música del municipio animó esta fiesta deportiva. En el periodo complementario, Independiente ingresó con mayor actitud y resultado de aquello, al minuto, llega el gol del descuento con el ingreso de Selena Flores para descontar el marcador. En el minuto 60 de contragolpe, llega el sexto gol para Always de La Paz. El equipo local buscaba, pero descuidaba la línea de defensa y la visita capitalizaba con los goles. Es el séptimo, en el minuto 72, Ilsen Rodríguez para generar una nueva alegría en la banda roja. Tres minutos después, en el minuto 75, llega el gol de Independiente con Selena Flores que hace el globito venciendo a la arquera colombiana Paula Valencia. Y el festival de goles terminó en el minuto 78 con la presencia de Verónica Limachi para sellar la victoria del equipo visitante por 8 a 2. El próximo partido de Independiente de Chayapata será frente a GB San José, el miércoles en la cancha húngaros del 55. Sí, la verdad estábamos presionados, pero no hemos dado todo de nosotros en la cancha y es lo que importa, el fútbol femenino está empezando y es un paso que estamos dando y nada más nos queda trabajar y seguir entrenando. Claro, estuvo bien el partido, vimos la mujer que pudimos y entonces así, ¿no? El resultado, el resultado. Claro, un segundo tiempo donde mejoraron. Sí, en el primer tiempo estábamos así ya todos, todas voladas, pero en el segundo tiempo ya nos recuperamos y no, se dio, ¿no? Los goles. Es un equipo, la verdad, el mejor equipo del campeonato, ¿no? Como es el último campeón también. Y aquí, no se nos ha hecho golear, pero tenemos con la cabeza alto, levantar la cabeza y afrontar el siguiente partido y ganar. Además, en el segundo tiempo jugaron mucho mejor. Sí, el segundo tiempo sí, nos falta más gara, más confiar en nosotros mismos porque nos han bajoneado, con tan solo mirar ya nos hemos bajoneado, creo, ¿no? Y ahora nos falta confianza y trabajar en ello, ¿no? No, gracias a Dios se nos dio la victoria hoy día, todo es trabajo, sacrificio, ¿no? Obviamente hubo errores, pero esos errores se corrigen en cada tratamiento que hacemos. Entiendo que el grupo ha trabajado mucho tiempo, tocan bien. Claro que sí, ¿no? Siempre trabajando de la mejor manera porque queremos este campeonato y con la bendición de Dios vamos a seguir con este objetivo. Así es, una liga que empieza a otro nivel y creo que es positivo para Bolivia. Claro que sí, ¿no? Lo esperábamos ansiosamente todas, esperábamos esta oportunidad para que sea la liga profesional. Y nada, ya se dio y lo vamos a aprovechar de la mejor manera porque esta es nuestra pasión y por lo hecho vamos a seguir luchando, ¿no? Por nuestro objetivo que tenemos como club y como jugadoras. Es una liga muy competitiva que está empezando, vemos que hay buenos equipos. La verdad, los dos goles que nos hacen creo que no nos dejan tranquilas. Tenemos que trabajar estos dos días que nos quedan porque ya el martes jugamos contra Tigres. Los errores que estamos cometiendo atrás, ¿no? Entonces es algo preocupante porque aunque estemos bien en el ataque también tenemos que corregir cosas en la defensa. ¿Y tu equipo, gente de experiencia? Sí, 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 gracias a Dios tenemos una columna vertebral de ya hace algún tiempo. Entonces pues eso nos da como un poco de tranquilidad. Pero no hay que relajarnos. Una cosa es la tranquilidad y otra cosa es confiarnos. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que mejorar las falencias que venimos cometiendo. Lo importante es que ya empezó la liga, que ya estamos jugando, que el balón empezó a rodar porque hemos estado varios meses sin jugar. Entonces es importante que haya empezado la liga. Y pues bueno, gracias a Dios nos ha ido bien en los dos partidos que nos tocó jugar. Se nos vienen dos muy importantes y muy duros. Entonces no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir entrenando para que podamos sacar un buen resultado también, ¿no? Entiendo que el objetivo es certificar el título. Sí, en realidad sí, pero todo puede pasar en el fútbol, ¿no? Hay equipos muy buenos, pero bueno, nosotras seguimos con el trabajo, seguimos con la constancia, seguimos con esa fe intacta que realmente que sí se pueda. Creo que fue el primer rival duro que tenemos, bueno, creo que hay que levantar cabeza, bueno, los primeros minutos fueron los claves, ¿no? Donde nos bajaron un poquito la moral, las chicas entraron un poquito descontextualizadas al partido, pero bueno, tal vez por el nerviosismo había gente acá, a veces creo que jugamos cuando no hay gente, pero de todas maneras creo que el resultado ha sido apultado, pero creo que también nosotros tenemos virtudes, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a pelear este campeonato, no está nada perdido, es nuestro segundo partido, bueno, vamos a ir a descatar puntos afuera, ¿no? Un equipo con jugadoras de mucha experiencia, jugando muchísimos años, inclusive jugadoras extranjeras en el equipo de Always. Sí, mire que la arquera es colombiana, Coquito Gálvez que es una jugadora internacional de futsal, selección boliviana en futsal, selección boliviana en fútbol, entonces yo creo que ahí están las otras jugadoras que también con mucha experiencia y que están en el fútbol femenino dentro de nuestro país, creo que, bueno, hemos tenido un rival bien fuerte, ¿no? El campeonato es así, hay partidos donde se gana, se pierde, se empata, y lo bueno es que hay mucha juventud en Independiente. Sí, tenemos la más mayor, tiene 24 años, todos son 22, 21, 18 años, 17 años, yo creo que vamos a, como es el primer campeonato de la liga, estamos en eso de querer por lo menos salir más adelante con ya, con más ahí, puede ser nuestra primera experiencia en esta liga, pero, bueno, también nuestros jugadores también tienen experiencia, pero de todas maneras vamos a levantar cabeza al resultado.